Tengo este regalo audiovisual. No, mentira. Sí, de nuestros mejores momentos de hoy. ¿Nuestros mejores momentos? Mira. Espontáneo, divertido, carismático y tirando la talla hasta cuando daba el tiempo. Mira que va a ser frío. Cero grado. ¿Qué nochó? Desde que llegó a Canal 13 hizo de todo. Se disfrazó, cantó, bailó, se levantó temprano y trasnochó. Eduardo Fuentes es de esos animadores que no le tiene miedo a ningún desafío profesional. Es cosa de revisar su gran carrera en nuestro canal. Eduardo Fuentes llegó al 13 el 2005 para animar un nuevo programa madrugador llamado 3x3. Junto a su inseparable amiga Andrea Hoffman y Carlos Zarate. La alegría que tenemos de saludarles. Vivo e indirecto 6.30 de mañana. Punto. En puntísimo. Y estamos a través de Canal 13. Y para todo el país, 3x3. Durante tres años madrugó día a día levantándose a las 4 de la mañana. Pero valió la pena porque Eduardo pudo mostrar su humor diferente y espontaneidad aunque fuera dando el tiempo. Un cuarto para las 3 de la mañana. ¿Cuánto para las 6? Bien para las 4. Bien para las 4. Así fue cuando yo me levanté y dije, Eduardo se habrá levantado, lo voy a llamar. 6 de la tarde con 5, o sea, 6 de la mañana con 5 minutos. El 3x3 y en boca de todos fueron su trampolín para pavimentar su carrera como animador. Bueno, yo les decía. Digo, digo. A saber, estará. Dino a bordillo. Es 6 de la mañana con 1 minuto, 6 y 1 minuto. Les quiero recordar que si se pueden... Vamos con una de nuestras unidades de móvil. Tenemos al periodista Alfonso, ¿no? Rita, no es de la que anda calentando la tetera cada rato. No. Ella calienta una vez. Y yo me tomo el té cuando lo calienté. Me tomo el té. Me consta. Y pucha que le gusta el té. Habíamos contado las jornadas previas. El día jueves es el último día que en lo personal voy a hacer 3x3. Yo me voy del programa. ¿Cómo que por fin? ¿Cómo que por fin? Así fue llamado para ser panelista de un programa que no todos recuerdan. Pero a juzgar por estas imágenes, Eduardo Silas tiene en su retina en Viñas de 90 años. Luego vendría su gran salto televisivo al convertirse en el nuevo animador de Alcumbra Roja tras la salida de Cristian Sánchez. No fue un comienzo fácil, pero Eduardo logró demostrar su talento como comunicador. Ahora viene la parte más importante del programa. Probablemente ustedes ya lo vieron. Ya se lo habíamos anunciado. Pero queremos darle un fuerte aplauso y una cordial y cariñosa bienvenida. Aquí estará nuestro compañero de labores de aquí en adelante. Se integra el equipo de Alcumbra Roja. Me va a acompañar en la conducción. Es un amigo de la casa, del canal. Un excelente profesional. Bienvenido, Eduardo Fuentes. Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad. En nuestro programa mostró su perfil lúdico y divertido, siempre dispuesto a reírse de todos y, por supuesto, de sí mismo. Voy a empezar a... ¿Te vas a empezar a cambiar? Sí. Mira, tomamos todo el calzoncillo. Mira, mira por favor. Es nada más y nada menos que una prueba sacada desde lo más profundo de los anales de la televisión y del mundo del espectáculo. Su perfil espontáneo y divertido fue clave para que cada vez que salía de vacaciones fuera blanco de bromas. Diana Borucos ya nos va a acompañar, que está aquí. Aquí estaba la Diana. Pero tú no te preocupes, estoy yo, me siento en vez de la Diana. Oye, ¿para qué querés tú a Diana si me tienes a mí? ¿Cómo está Diana? ¿Está en el camaril? Que está con nosotros hoy, uno de los grandes de la televisión chilena. Pedimos un redoble de tambores, por favor, para recibir en el escenario de Alfombra Roja al señor Mario Kreuzberger, dos con cinco. Ahí está. ¿Cómo? ¿Está o no está? Está, está, no sé si está. Me dicen que... ¿Viene o no viene? ¿Ahora sí? ¿Estamos? ¿Me dicen que sí? Señores y señores, el aplauso para recibir doble, redoble de patitas. ¿Qué les pasa en la cabeza a toda la gente que trabaja en este programa? Tanta fue la química que logró junto a Diana Boloco y la gran dupla televisiva en la que se convirtieron que llegaron a animar su primer estelar, Chile País de Talentos. Así, durante cinco años, Eduardo Fuentes demostró ser un gran animador. Un hombre que cada día fue creciendo, que jamás dijo no y que solo nos dejará buenos recuerdos en este canal. Tu equipo de Alfombra Roja no tiene más que darte las gracias por los buenos momentos y esperamos y sabemos que en otros lados seguirás mostrando el profesional que eres, suerte Eduardo. ¡Qué bonita tu risa! Mira, esa fue la nota que te preparó el equipo de Alfombra Roja cuando te despediste del canal. Y mira las vueltas que ha dado la vida. La macabadilla, Susana. Y la macabadilla que ya no está dedicada a estos menesteres. Está en otros temas, pero bonita la nota. Bonita la nota, sí. Muy bonita. Fue un día triste que terminamos. Pero mira todo lo que ha pasado después y quién sabe lo que va a pasar en el futuro, pues en Canal 13 te extrañamos en Eduardo.